Tal y como fue adelantado por zona militar durante el pasado mes de marzo, la armada argentina concretó la baja irradiación del servicio del destructor Meco 360 Ara Heroína. El hecho coincidió con los actos de conmemoración de un nuevo aniversario de la división de destructores de la flota de mar, celebrado en la jornada del 13 de junio en la base naval de Puerto Belgrano. La radiación del servicio del Ara Heroína pone fin a la historia de un buque de combate que no navegaba desde por lo menos 15 años, más precisamente desde el año 2008, cuando problemas con la rueda lenta de la unidad la dejarán definitivamente en Puerto. Esto debido en parte a que la problemática pieza fue enviada para su reparación a la empresa David Brown Gear Systems Limited, con sede en el Reino Unido, siendo retenida por autoridades británicas producto del embargo y restricciones impuestas a la Argentina para la adquisición del material bélico de dicho origen. Si bien hacia el año 2018 las mejoras en las relaciones diplomáticas entre ambos países hicieron que el Ministerio de Defensa retome las negociaciones para recuperar la rueda lenta, el alto costo a pagar por su guarda habría sido uno de los motivos que determinó desistir de su repatriación. Además, en el caso de haber abonado los costos mencionados, nada aseguraba que las autoridades británicas liberarían la mencionada pieza del buque de la clase Meco 360. De cara al futuro, con la baja del Ara Heroína, la Armada Argentina contará por los próximos años con los destructores Ara Almirante Brown, Ara la Argentina y Ara Zarandí. Estos últimos dos participando recientemente del ejercicio Gringo Gaucho II con medios y personal de la Armada de los Estados Unidos. Si bien diversos planes de modernización y actualización se encuentran en análisis y evaluación, la realidad indica que en el mediano plazo la Armada Argentina deberá iniciar un plan de renovación naval de envergadura de sus principales medios de combate, ya sea con la incorporación de nuevos buques o de segunda mano que actúen como paliativo. La situación no solo la presenta la división de destructores hoy mencionada, sino que también la de corbetas, presente que también comparte el comando de la fuerza de submarinos y el comando de la aviación naval. La baja del Ara Heroína y la situación que produjo su baja son un recordatorio de que, alejado de los mensajes triunfalistas, la Armada Argentina ingresa lentamente en un periodo crítico de más pérdidas de capacidades si no se toman medidas concretas y necesarias para revertir este presente y proyectarse para ingresar definitivamente en el siglo XXI.